Ah, debería reportarlo de una vez ¡El enemigo ha matido! ¡Me padea! ¡Me padea! ¡Qué manco! ¡Ay, me cago en esto! ¡Ve! ¡No puedo activar! ¡Vol! ¡Ah! ¿Qué dices? Se bloquea, Oscar Ni me disparó, tío Ni me mata ¿Dónde están en A? Oscar, en A, en A Que hay muchos Hay uno en A Carita triste para Oscar ¡El pollo! ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Pendientes! ¡Se sale otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡No tengo una estamina! ¡No tengo una estamina! ¡No tengo una estamina! ¡Me mató! ¡Ya va a las tortillas! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahora ya nadie quiere estamina! ¡Aguántelos ahí! ¡Aguántelos ahí! ¡Dígale que son dos! ¡Son dos! ¡No tenía sangre! ¡Tenía como uno de sangre! ¡Adeída! ¡No los dejen a coparse! ¡O las cosas van a ponerse feas! Bueno, esta sí la ganamos ¡Pónganse en posición! ¡Pónganse en posición! ¡Pónganse en posición! ¡Ay! ¡Lol! ¡BSS! ¡Está nena! ¡Está nena! ¡La gran mayoría'reeestá nena! ¡Hay un problema en PSS! ¿Porque SPS? Se mueve como un momento कomo que así fuera Uma fama Porque así es, wé En la cadencia Jaja licenses Supongo que es el... el primer naiper La bomba ha sido posicionada. Pero el PSS es muy bueno igual. Loles, el sniper se mueve demasiado. Está bueno, está chido. La gente que lo sabe controlar la usa bastante bien. Es como una fama. Es como el pollo de Oscar que no puede manipular una fama. Oye, Oscar no ha hablado. 10 segundos hasta la explosión. Chípame eso. Sí. Te voy a hacer un poquito de comasión. Un poquito. Es que venga, joder. ¿Qué pasa, muchachos? Qué joder, estás comiendo dragón de mierda, ¿verdad? Claro. Miren, miren el score de salta. El loco. Escucho los cucharazos que das, pincho. Los cucharazos no en la boca. Por eso está tan gordo. Tú puedes desestimar, flaco. Si te desaparezco. Si te desaparezco. Que me desaparezco. Vamos, tío. Necesitas alimentarse bien, ¿oyó? No, no, no. No, no, no. Ayúdenme en B, por favor. ¿Quién está en B? Te ayudo, de aquí arriba. Ay, lol. Me asusté, se ha muerto. La bomba ha sido posicionada. Bien, ya ganamos, ganamos. Ahí va. Buena, Oscar. Le quitamos el puesto a Joker. Ya ganaste, bro. Chao. ¿Qué pasó, Joker? Ya es el score. 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 También va a darle a la fuerza. Ya ganaste, 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 ganaste. Ya ganaste.